Y llegaron los saludos, mira, del más esperado en esta Navidad. Llegó Santa, Santa, buenas noches. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad a todo el público de Puerto Rico! Muy bien, oye Santa, tú que eres buena gente, yo te doy un minuto. ¡A ti sí, a ti sí, a ti sí! ¡Un minuto, soy contento! Bueno, vamos con los saludos de Puerto Rico, preparados, un minuto, ¡ya! Muy bien, tenemos a Glenda Varga de Lare, compañera de la Jefa Tamara. Bueno, y tenemos a Grenda de Aguas Buenas, Michael González, Figueroa, José Rodríguez y familia. Lady Eli del Salón Instagram, ahí le aparece en Canóvana. Tenemos a Josie, Mari Evely, Yomari Cordero, Dinora Fernández, cambia. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dale! ¡Dúe, dúe! ¡Dale! Papá y mamá, vamos, Kayla G, papá Nelson Igualesca, Arle, Arce de Camuy, Alani Sierra, Katia Rivera, Polé y esposa y su nieta, Alisnet Cruz. Así que muchos saludos. ¡Muchas felicidades! Oye, ¿y tenemos el trineo, Santa? Sí, ¿cuándo lo traemos para acá? Ya estoy deseoso de traerlo. Pero dile el número ahí para que te encontrate. 787-313-1714 llegamos en la noche buena a su casa con todos los regalos y el domingo que viene vamos a tener el trineo aquí en persona y a todo color. Muy bien, bueno, nosotros vamos a una pausa, viene por ahí el Open Talent Show, vamos por el carro a cero millas, quédate ahí que todo está bueno y estamos en vivo. 6 y 55 de la noche, vengo ya. Puerto Rico gana. ¡Dale! 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 Gracias.